Ya mamita, ya voy, ya voy señora. Señores, ¿quieres tomar más cuando se te acabe? Venden en la farmacia, venden en la botica. Ahí lo puedes encontrar, pero un poco más caro de lo que yo lo promociono en las flotas. Señores, muchas gracias. Empiezo por donde estoy parado y termino por la parte de atrás. Ah, perdón. La señora me preguntó, ¿es bueno para diabetes? Sí mamita. Mira lo que dice acá, aquí no jugamos con la salud de nadie. Señor, ¿alcanza a ver lo que dice acá? Y lo que dice acá, ¿qué cosa dice acá señora? Noni, acaba con el cáncer y acaba con la diabetes. Y no solamente es bueno para eso, también es bueno para la súlcera, para la gastritis. También es bueno para la anemia, para la menopausia. Acá dice ve, noni es bueno para el asma y para la migraña. Acá dice, testimonio de personas cuentan que han sido curados con el noni. ¿Usted conoce el noni? ¿Cómo aquí? Esto es el noni. Yo creo que j'en acheté plein porque... Este fruto que está viendo aquí, lo sacan en pastilla, lo sacan en jarabe y lo sacan en cápsula señora. ¡Cuidado con tu esposa! ¡Cuidado con tu mujer! ¡No vaya a ser que padezcan esta enfermedad!